JANIMAN EN EL OJO DE LA TORMENTA El padre del actor turco, Gouven, escribe sobre en las redes sociales. Llevamos días hablando de Jani Man y su relación con Talar Aliota. Esta acción del actor turco borrando su cuenta de Twitter luego generó mucha controversia. Después de horas de comentarios ofensivos, el padre de Jani Man, el Mr. Gouven, escribe una publicación larga en su cuenta de redes sociales. En la escuela secundaria, mi hijo dijo una vez que se convertirá en científico y haría buenas obras. Ello le dijo que primero fuera abogado, que podía hacer lo que quisiera. Se convertió en abogado y hace buenas obras. Gouven, Gouven, recordó hacia los fanáticos la realidad de su hijo JAN, que es un niño con un corazón de oro. De hecho, el actor turco participa personalmente en actividades benéficas para niños enfermos. El conocido Jani Man hace donaciones, obsequióse también hace grandes actos de ganorosidad, pero quizás su corazón sea aún más hermoso que su apariencia. De Jani Man ya se ha sabido todo, sus justos, sus trabajos, el gran amor por la afición, pero todavía un lado desconocido para la mayoría, del que no se ha hablado mucho, es decir, su corazón de oro su extrema ganorosidad. Como la pecuña Pamir Pekin, una niña de 22 meses que padecía una enfermedad grave y mortal, atrofia muscular espinal, que necesitaba un tratamiento orgánico-stoco en Estados Unidos. El medicamento que necesitaba, Zolngesma, era el más caro del mundo con un precio de 2.1 millones de dólares. Gracias a su apelación a su mundo de los fanáticos, el actor turco logró no solo alcanzar la cantidad necesaria para el tratamiento, sino también superarlo, dando así la posibilidad de supervivencia al pecuño que ahora está mejorando de lo que conocemos. Para ello también donó el chaleco que lució durante la entrevista con Berz Simo, designado a mano por uno de sus dos managers, el designador turco Ilker Bilki, quien permitió a Giovanni ayudar a un niño italiano necesitado de cuidados que llegó con el dinero elevado. Se le caudaron 13,000 euros con la venta y más de 100,000 con la ayuda del mundo de los fanáticos. Después del terrible terremoto en Turquía, gracias a una donación a la asociación Tuhaluk Levent, que participó en la donación de paquetes de alimentos para los necesitados, ayudó a 100 familias durante un mes. Este último acto de caridad le dio a conocer solo gracias al público. El corazón de oro del actor también mira a los animales a los que ha donado alimentos y suministros, actividad que sistemáticamente lo ve como protagonista por su gran amor por los amigos de cuatro patas. También es un embajador cultural que crea y cura la imagen a menudo controvertida de Turquía a los ojos del mundo. Actualmente la afición se divide en dos bandos, y quienes critican a Gianni Mani quienes lo siguen apoyando. Actualmente la … Actualmente la … Actualmente la … Gracias.